Queridas costureritas y varones amantes de la costura, el programa de hoy está realizado desde mi país vecino, Adorado, Chile. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes cómo hacer una camisola desde un pañuelo. Y aquí lo podemos ver en Fernanda, que es un rectángulo con un orificio en el escote y por supuesto unas pequeñas aberturas para poder sacar los brazos. Fíjense qué lindo el pañuelo que eligió ella. Es un pañuelo que es asimétrico porque tiene más diseño de un lado que del otro, con unos colores ideales para este contraste con el mar y las rocas. Aquí lo pueden apreciar perfectamente el rectángulo y ahí tiene la abertura para un tajo donde al separarlo se pueden ver esas aletas porque está cosido del frente. La espalda sumamente sencilla y el paisaje ni hablar. Una belleza que por supuesto facilita estar feliz todo el día. Elijan una tela como esta, como la que tiene Fernanda, con mucha caída y mucho movimiento. Y la persona que quiera, les recomiendo que no se pierdan el final porque saqué algunas fotos del lugar que me llamaron muchísimo la atención y datos curiosos. Comenzamos entonces con la moldería. Y todos aquellos que están suscriptos o suscriptas a mi canal ya me empezaron a conocer y saben que de vez en cuando viajo con amigas, todas abandonamos a nuestros maridos y a nuestros hijos por un poquitito de tiempo y disfrutamos de momentos de descanso y relax como este, que este departamento tenía esta vista de la puesta del sol. Alucinante. Y fue allí, un poquito antes que esto suceda, uno de esos días me puse a hacer esta camisola y por eso es que van a ver la filmación desde el comedor. Lo primero que vamos a hacer o que ustedes necesitan es elegir algún pañuelo. Un pañuelo como este, que tenga estas medidas o similares y vamos a comenzar a realizarlo. Vamos entonces a doblar el pañuelo por la mitad y lo lindo de tener un pañuelo por supuesto es porque tiene los bordes ya terminados, pero si no, por supuesto también pueden hacerlo en tela. Luego volvemos a doblarlo por su mitad. Lo acomodamos bien y lo estiramos sobre la mesa evitando la mayor cantidad de arrugas posible. Tomamos la tijera y vengan, 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 que las invito a cortar el escote. Mi amiga Silvia es la que está firmando, así que muchísimas gracias Silvi. Bajo 3 centímetros, ya lo vamos a ver enseguidita mucho más claro, y me voy a alejar 11 centímetros. De esta manera voy a tener cortado el escote trasero dos veces. Es bastante cerrado para la delantera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir nuestro pañuelo y doblarlo pero en el otro sentido, en el sentido de flaco y largo, en una palabra. Lo volvemos a acomodar y decidimos cuál de los lados queremos que sea el delantero. Hay que ver el diseño que ustedes tengan en el pañuelo. Conclusión, desde el centro vamos a bajar 12 centímetros y ahí tenemos el escote terminado. Quiero que vean el sol a través de este sencillo escote. Fíjense, genial. Ahí le invocamos. Y para coserlo necesitamos realizar un doble doblez, porque yo no tenía máquina de coser, así que todo a mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un doble doblez. Y con un hilo, al tono por supuesto y simple, vamos a dejar el nudo por detrás de ese doblez. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dejar el hilo hacia arriba y pinchamos un solo hilo de la camisola y luego por debajo de ese doblez. Lo vamos a repetir porque sé que a veces no se ve muy bien. Pincho un solo hilo de la camisola y en diagonal avanzo por debajo de ese doblez. Pincho uno solo, uno solo y en diagonal voy avanzando. Mientras más chiquito y más seguido, por supuesto más prolijo. Sobre todo en las curvas, el resto más o menos cada un centímetro pueden llegar a hacer este tipo de puntada. ¿Cómo les queda? Terminado. Así, fíjense, estoy apurándome para que no me agarre la puesta del sol. Vamos a ver entonces la moldería para que lo puedan apreciar en papel. Aquí tenemos el rectángulo con las medidas del que teníamos, pero en realidad pueden amoldarse al que tengan ustedes. Una vez que ya lo tenemos, dividimos el rectángulo por la mitad y luego por la otra mitad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por supuesto el pañuelo está abierto y lo que están viendo ahora es totalmente abierto. Recién vimos el vídeo que estaba doblado dos veces. Desde el centro hacia la derecha y hacia la izquierda vamos a retirarnos 11 o 12 centímetros. Depende, siempre más vale, chico, que grande, ¿eh? Para probar. Y vamos a entrar o a subir 3 centímetros marcando el escote trasero. Para el escote delantero, desde el doblez, voy a bajar 12 centímetros y ahí tenemos el orificio, eso que está en celeste, más redondeadito, ¿eh? El dibujo no me salió muy bien, ustedes tienen que redondear un poquitito más para que les quede la abertura para el escote. Y de esta manera tenemos entonces el escote terminado. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo cosimos los laterales? Fíjense, 25 centímetros hacia abajo y 10 centímetros hacia adentro. Esta línea que tenemos acá es la costura que realicé a mano también porque les dije que no tenía máquina. ¿Para qué es esto? Para que se cierre el costado, quede un poquitito más como vestido, podemos decirlo así. Como no se ve mucho en este color es que decidí que lo puedan ver en la camisola. Aquí tenemos entonces los 10 centímetros hacia adentro y acá Fernanda nos muestra perfectamente cómo queda esta abertura lateral. ¿Tienen algún pañuelo de cualquiera de estos colores? Entonces no hay más excusas. Van a poder estar tan lindas, tan lindas como ella y ojalá, bueno, tengan la suerte de disfrutar en un maravilloso lugar. Así que muchísimas gracias Fernanda y muchísimas gracias a todas mis amigas que la verdad que me aguantaron este día. Pero, como les había prometido, les quería mostrar algunos detalles de Viña del Mar que me llamaron muchísimo la atención. Lo que más me gusta es ese camino costero que realmente se ve el mar permanentemente a lo largo de kilómetros. Se ve no solo el mar, sino las rocas, las gaviotas. Es un paisaje, los lobos marinos también, es un paisaje impecable. Y es muy simpática la parte inmobiliaria porque se los voy a dibujar. Está el mar y está la ladera pegado. Entonces los edificios están acostados, reclinados, acomodados sobre esta ladera. Es decir, que están escalonados. Y al tener esta forma tan particular, tiene ascensores sumamente particulares. Algunos en forma interna están adentro del edificio y otros directamente afuera están al aire libre. Son muy simpáticos. Y por supuesto, al empezar a caminar, las calles son sumamente empinadas. Entonces uno sube un poquito y ya tiene una vista increíble. Y esto hace que sea muy original. Seguimos con la parte inmobiliaria porque de un margen de la calle hay casas muy altas. Hace falta tiempo para llegar allá arriba. Y del lado opuesto, de la vereda de enfrente, hay que bajar para entrar a la casa. Y si son chumas como yo, la verdad que uno la pasa bien. Porque estas diferentes alturas hacen que uno pueda ver un montón de cosas. Por ejemplo, esta cochera. Esto está a nivel de la calle. Así que entran primero al techo y después bajan al edificio. Genial. En estos otros parece que la foto está de costado. No, estacionan en forma inclinada porque así es el estacionamiento. Y generalmente en todas las calles uno ve el auto que gira la rueda para que no se vaya en la pendiente, por supuesto. Se ven piscinas de todas las alturas diferentes. Y escaleras. Muchísimas escaleras. Y si vieron algo en particular de esta foto, les llamó la atención. Fíjense, me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando. Y guau. Hay que estar entrenado para subir por acá. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo gigante. No nos olvidemos que la camisola era el objetivo de hoy, que lo pueden realizar. Y recuerden que cosiendo aprendo. Gracias. Gracias.